Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos en día viernes con el único concejal que no ha gastado un peso, pero un peso en la candidatura, y va a salir electo de todas maneras concejal, ¿ah? ¿Usted cree? Seguro, lo firmo. Es que tendría que ser, lees a la gente perderse una persona, o sea, si usted me pregunta a mí, encuentro que usted está sobrevalorado absolutamente para el cargo de concejal. Yo soy viejito. No, pero es un privilegio para la gente de las Condes, tener una persona con su idea, aportando con su idea, un encuentro fantástico. Yo sé que usted me quiere mucho. Ya, pero no se tire para abajo, está bien que no haga campaña. Yo sé que usted me quiere mucho. Está bien que no haga campaña, pero la gente va a votar por usted de todas maneras. Ojalá, ojalá. Hoy ya no se puede hacer publicidad, ya estamos sin publicidad, pero la gente va a votar por Sergio Méndez. Los dados ya están echados. Sí, claro. De aquí para mañana no pasa nada, salvo la votación. Además sería un caso inédito en la historia política de Chile. Una persona que sale elegida sin haber hecho un día de campaña. Bueno, ese es el statement que yo quiero hacer. Yo quiero, porque como que no hemos entendido la realidad, o el impacto en la realidad, más allá de las comunicaciones de las redes sociales. Y yo creo que es tiempo de empezar a pensar la sociedad en un sentido amplio y generoso, de una manera distinta, porque es una sociedad que no tiene nada que ver con lo que era cuando usted y yo éramos jóvenes, en los años 60. Es otro mundo. Obvio. Y si es que se da la tesis de que yo salgo elegido sin usar un peso de recursos públicos, un peso de recursos públicos, se sienta un precedente que a mi juicio son dos precedentes interesantes. ¿Pero los concejales usan recursos públicos? ¿A los concejales le dan plata por voto? Sí, claro. ¿Ah, también? Claro. A todos. Ah. A todos. Ustedes hacen los gastos y después los que tienen pendientes se los reembolsan. Pero yo creo que también es un... ¿Y usted no va a cobrar, entonces? ¿Pero qué voy a cobrar? Si no le ha gastado nada. ¿Pero le dan una cantidad de plata por voto? Sí. Independientemente de lo que haya gastado. No. Le dan plata por voto para pagar gastos. Pero usted tiene que justificar. Pero tiene que justificar los gastos. ¿Y usted no va a justificar ni un gasto? No, no voy a justificar. Ni siquiera abrir la cuenta corriente que te mandan del Banco del Estado. Porque podría pedir un crédito. No sé si está pendiente de pagar. Pero yo creo que es importante entender una cosa. Que a la política... Oiga, pero es que no es menor lo que está diciendo. Porque no lo pase así. O sea, yo creo que usted está haciendo un ejercicio muy sano para la política. Si efectivamente usted sale concejal, como yo creo que va a salir concejal de las Condes, porque tiene la expertise, tiene los conocimientos, está sobrevaluado para el cargo. Entonces, sería un desperdicio que los vecinos de las Condes no votaran por usted. Dicho esto, además está dando un precedente. No estuvo un día en campaña. Porque yo le preguntaba, vaya a salir a la calle, querís que te acompañe. No, no voy a salir. No, no voy a hacer... No, no voy a hacer campaña. Entonces... ¿Sabe por qué? Porque este es el segundo precedente que yo quiero establecer. Y a mí me gustaría, si es que salgo lejillo, que los medios de comunicación tomaran el tema. Y es que uno va a la política, uno hace su carrera primero y después va a la política. Sí. Y eso lo hace el partido, que me están hablando por dentro, que ojo que está en algunas palomas. Sí, pero eso te aseguro que no tuvo nada... ¿Tuviste algo que ver con la acusación de las palomas? No, no, no. Y te aseguro que la foto la sacaron de una foto antigua. Porque cada vez que tú le pedías a Sergio Bení, oye, saquemos una foto para... No, 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 yo no me saco fotos. Oye, tenéis que pasar por maquillaje. No, 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 yo no me maquillo. No, yo no me maquillo. No, es más raro que zapatos de gallina, mi compadre. Pero no quiero igual. Por eso somos amigos. Por eso que somos amigos. No, las palomas las puso Gonzalo en la carrera, son unas poquitas. Y la foto me la tomaron aquí en la radio. Porque yo hice un Twitter con una pregunta, ¿por qué apoyaba a Gonzalo en la carrera? Y de ahí tomaron la foto, y de hecho Gonzalo me había pedido la foto para apoyarlo en su campaña. Que es el origen de todo esto. Pero el punto es que a la política uno va cuando tiene algo que entregar. No es correcto hacer carrera política. La política es un servicio público que debe ser transitorio. Uno va por un pedido, máximo dos, yo no estoy de acuerdo. Y dedicar la vida a la política, a vivir del Estado. Yo creo que hay políticos profesionales que lo hacen bastante bien. Y para ser político, primero que nada hay que saber de política. O sea, por ejemplo, todos estos cabros nuevos, ellos creen que están haciendo cosas bien hechas, y están haciendo cosas inconstitucionales. Están haciendo barbaridades. Por eso, ni siquiera saben de leyes. Entonces yo creo que un político profesional es una persona que sabe de leyes, que no va a hacer iniciativas que sean ilegales, ¿no es cierto? Y que va a hacer leyes que finalmente sirvan. Yo estoy en desacuerdo con usted, señor. No, no, yo creo en la experiencia. Yo creo en la experiencia y en el conocimiento. Por supuesto. Pero dedicar su vida al poder financiado por el Estado. No, porque a veces hay vocaciones reales. Hay gente que tiene esa vocación de servicio público. Por eso va y hace su servicio público y postula a un cargo público o a una silla de ministro o de funcionario público por un periodo acotado. Porque no se olvide que la política tiene que ver con quién tiene el poder. Entonces usted dice, mi vocación es tener el poder toda la vida. Eso no, no, no porque el poder corrompe, Checho. Sí, bueno, todas las personas... Si no miráis meses de punto de vista, sí. Pero yo creo que si hay algo que falta en Chile, son más políticos profesionales. O sea... Pero ¿por qué políticos profesionales? Gente con experiencia y con trayectoria. Bueno, eso te da la profesionalidad, hombre. O sea, pero... A eso es a lo que me refiero. Aquí está lleno de amateur que hacen las cosas pésimos. Pero mire, tenemos estos niños, que ya no son tan niños, que pasaron del centro de alumnos al Congreso a hacer las leyes. ¿De qué pueden aportar esos niños? Una barbaridad. Una barbaridad. Y ahí ni siquiera entienden lo que es una renta vitalicia. Ni siquiera entienden lo que es una renta vitalicia. Ellas hacen una ley que es abiertamente inconstitucional. No, y que le va a traer problemas a Chile en los tribunales internacionales. Sí, pero está bien que le traiga problemas a Chile porque los políticos tienen que ser más serios. Por supuesto, por supuesto. Oye, bueno, sí, mira. Lo que estamos diciendo hay una evidencia. No es una apreciación, es una evidencia. Por ejemplo, esta votación que vamos a ir mañana, me van a perdonar ustedes, pero es un despelote, es un despelote que no lo entiende nadie. Y discúlpenme, y esto es culpa de los políticos, que se juntaron estas actuaciones, fue por no prever, por no mirar más allá de la nariz. Segundo, y aquí quiero ser súper claro, porque veo que hay un nivel de ignorancia gigantesco, que no es culpa de la gente, es culpa de los que tienen que informar. No tienen que ir el sábado y el domingo a votar. Primera cosa, tienen que ir un solo día. Pero no, no grites, señor. Tranquilo. Se les dan dos días por el tema de la pandemia. Es que quiero dejar claro algunas cosas porque la gente está confundida. Ya, pero déjeme concentrarme. Tiene que ir o el sábado o el domingo. Le dan dos días para que usted tenga la posibilidad de que el aforo sea menor. Porque si se concentra toda la elección en un día, podría tener problemas el tema de la pandemia. Hay un horario privilegiado para tercera edad. De dos a cuatro de la tarde. Por eso, yo quiero ir por parte, porque, segundo, usted va a ir en el lugar que vaya, va a recibir cuatro papeletas. Cuatro papeletas. Una papeleta es para alcalde, otra es para gobernador, otra es para constituyente y otra es para concejal. En cada una de esas papeletas, usted tiene que hacer un solo voto. Una sola cruz. ¿Cómo va a encontrar a su candidato? Tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, hoy día mismo se puede meter al computador, meterse al cervell.cl o a la página que yo le he estado dando esta semana y ahí le va a salir el voto suyo. Usted pone su root y le va a salir dónde vota usted y cuál es la papeleta. Vea, busque antes, porque son una cantidad de candidatos que se va a perder. Entonces, gane tiempo, porque si no, se va a desfavorecer usted y también va a desfavorecer a la gente que va a empezar a hacer cola esperando que usted vote dentro de ese mar de candidatos. Entonces, si usted lleva claro o en un papelito anotado a los candidatos que va a votar, le va a costar menos para votarlo. Entonces, no tiene que ir dos días. Se vota un solo día. Hoy día alguien me preguntó, oye, ¿tengo que ir el sábado y el domingo a votar? No. En un solo día va a votar con estas cuatro papeletas que le van a dar. Y se vota un candidato solamente por papeleta. Usted puede votar por un gobernador, por un alcalde, por un concejal y por un constituyente. Voy a estarlo repitiendo durante el programa porque la verdad siento que hay un desconocimiento. Y no se olviden de llevar el carnet. Sí, lleven el carnet. Y hay otra papeleta especial a los pueblos originarios. Sí. que está registrado como votante de pueblo originario. Claro. Tiene una papeleta especial. Esa es una papeleta distinta para el tema de los constituyentes. Para los constituyentes. Carnet y lápiz pasta azul porque si no lleven lápiz le van a prestar un lápiz. Pero lleven pasta azul porque es más fácil que lleven su lápiz y que no haya traspaso de materiales por el tema de la pandemia. Bueno, queridos amigos, la noticia del día sin lugar a dudas es el término de la campaña. Hoy día ya no hay campaña. Ustedes ven que no están los avisos de los candidatos. Yo estoy haciendo referencia porque Sergio es mi amigo, qué sé yo, pero ustedes saben además, es panelista de hace años que vino a hacer campaña. La noticia es que se acabó y vamos a ver qué pasa. Ninguno de los analistas importantes de nuestro país ha querido hacer pronóstico porque está tan raro del ambiente. Primero, no sabemos cuánta gente va a ir a votar. Segundo, efectivamente, está tan líquido que, perdón, son muchos candidatos y eso hace mucho más difícil cualquier tipo de proyección. Así que, esto puede haber muchas sorpresas. Yo creo que no van a haber muchas sorpresas en términos de gobernadores. En términos de gobernadores, yo creo que la centro derecha va a ir bastante para atrás, aunque es muy importante que ustedes voten igual por sus candidatos porque eso demuestra que hay algún equilibrio de fuerza y no arrasan. En la constituyente puede haber una sorpresa importante, creo yo, porque como se eligen igual que los diputados, se privilegia los acuerdos, las listas y la derecha y la centro derecha por primera vez van juntos, van juntos republicanos con vamos Chile. Eso es una buena noticia y eso podría ser darle un plus a la votación de constituyente. Y en el resto, no me tracen ningún tipo pronóstico. Oiga, nosotros ni que fuéramos hermanos, porque mi editorial hoy día era exactamente lo que usted está planteando. No te puedo creer. Exactamente y lo voy a ordenar pero a la vuelta porque tenemos que hacer la pausa. Qué bueno que coincidimos con el pronóstico por lo menos. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, queremos mandarle un saludo cariñoso a todos los amigos taxistas que nos escuchan masivamente el programa. Ahí nos llamaron unos taxistas que nunca saluda a los taxistas. No, yo sé... Usted es muy leal a los taxistas. Yo sé, yo sé el efecto multiplicador que tienen ustedes con mi programa porque muchos pasajeros me dicen iba en el taxi y el taxista iba escuchando tu programa y empezamos a discutir del tema así que le agradezco mucho que que sintoné y hiciera nuestro programa y que... No, pero usted los ha defendido toda la vida. Usted es muy fan de los taxistas. No, yo doy fe de eso porque en los años que he estado acá lo he escuchado muchas veces defender a los taxistas. por supuesto. Bueno, vamos con su editorial. Bueno, yo quiero ser bastante reflexivo pero no por eso menos taxativo esta elección es una elección histórica. Esta elección va a definir el destino de Chile al menos por los próximos 10 años si no 40 pero va a afectar determinantemente lo que pasa en las cuatro elecciones que quedan este año y por lo tanto va a afectar severamente lo que lo que es el destino de Chile es una elección histórica y siendo una elección histórica y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no es la siendo tan trascendente tan determinante es la elección más irregular que hemos tenido nunca. es absolutamente irregular y a mi juicio absolutamente ilegítima siendo legal es una es una es una elección que que ocurre por lo menos los constituyentes nacidas de la violencia con un acuerdo más estructurado un acuerdo que fue violado el día siguiente y es un acuerdo perdón son elecciones que ocurren en un país polarizado o sea la gente que está postulando a la elección no postula por sus proyectos sino que por por ganarle al otro porque el otro es un enemigo ni siquiera un adversario o sea por qué digo que esta esta elección es irregular y a irregular y todo va a comprometer el destino de Chile de manera a mi juicio muy perverso primero es una elección que ha sido postergada más de una vez una elección postergada una elección forzada es una elección que ahora que fue interrumpida en la mitad que es altamente irregular se partieron todos gastaron sus platas hicieron sus inversiones y de repente se congela la elección por dos semanas o tres semanas se vuelve a inaugurar lo que significa cambian los ritmos cambian no, eso no corresponde en las elecciones no se puede hacer así tercero ocurre en medio de una pandemia feroz donde hay a estas alturas Checho hay una incredibilidad incredubilidad no se come la palabra incredulidad una incredulidad enorme sobre cómo se toman las decisiones públicas porque yo y usted que somos personas más bien informadas no sabemos cuántos sanitarios cuántos políticos cuántos son intereses de las clases políticas es todo sospechoso todo sospechoso que el país esté paralizado entero no hemos podido celebrar a la madre que en paz descanse mi madre que no la puede ir a ver al cementerio pero si podemos todos ir a votar es una estupidez que no tiene límite los niños no pueden ir al colegio los comercios no pueden abrir la economía está a chapeazos pero para votar no hay ningún problema porque las medidas sanitarias y el autocontrol funcionan para todo lo demás el autocontrol no funciona y las medidas sanitarias no controlan pienso lo mismo yo tengo la misma sospecha que te diga me han retado harto tú no puedes dudar de las cifras me dicen eres un comunicador por supuesto no han tenido encerrados todo este tiempo y para votar ahora resulta que es muy extraño y espérense y vamos a votar y después vamos a volver a estar encerrados igual entonces es un absurdo que no se entiende pero además esta pandemia afecta o va a afectar de alguna manera la gente que va a ir a votar sea por la cantidad o sea por la distribución etaria entonces no es una elección normal que la gente decide si quiere ir a votar o no en función de sus preferencias políticas y no en función de una situación externa sobre la cual no tienen control es una elección que ocurre en un país con un desempleo enorme ¿qué significa? significa que la gente que está desempleada está complicada la economía no funciona bien la gente no se puede transportar es todo difícil quinto primera vez en la historia he dicho que hay cuatro elecciones simultáneas y esa es el origen de lo que tú decías ayer salió una encuesta que decía que más del 40% de la elección de los electores a un día de votar no saben por quién votar yo cuando llegué acá usted me preguntó ¿quién es el candidato para tal comuna? te lo pregunté porque me lo preguntaron a mí yo no voto ahí no lo había visto exacto pero a mí me lo preguntan todos los días para allá y para esta y para la otra el nivel de confusión con cuatro cuatro elecciones simultáneas es repulsivo después tenemos inédito aparte de todas las irregularidades que estoy mencionando dos días de votación nunca había ocurrido eso entonces yo comparto con usted que las urnas van a ser guardadas pero no sabemos qué pasa con los dos días qué pasa si hay grupos extremistas que quieren ir a hacer ruido que es bastante probable que quienes pierdan o se sientan perjudicados en esta elección que yo creo que va a ser muy sorpresiva indiquen que ha habido algún tipo de fraude en fin si hubo si hubo discusión de fraude en Estados Unidos imagínense acá además imagínense el problema el problema que tenemos para conseguir los apoderados de mesa dos días tienen que ir los apoderados de mesa dos días quién quiere ir dos días los patriotas pero van a faltar apoderados de mesa y todos sabemos los que hemos visto el conteo de los votos que hay trampa en el conteo de los votos porque al final lo que vale es lo que se escribe en el libro de acta y entonces si se equivoca el que lee los votos y no hay nadie para decirle que se equivocó el voto puede pasar al otro lado como ha pasado siempre por eso que los apoderados de mesa son tan importantes porque los votos que tienen una marca de más una marca de menos se cuestionan en la mesa y después pasan a una lista especial séptimo de dos días de votación o sea postergada más de una vez interrumpía en la mitad en medio de una pandemia con alto desempleo polarizado cuatro elecciones simultáneas lo que no ocurrió nunca dos días de votación el voto es desigual los votos no valen lo mismo nunca había ocurrido una elección en Chile que los votos no valieran lo mismo en la elección que es más determinante que es la de constituyente el voto no vale lo mismo usted va a ver que cuando tengan que hacer el ajuste por paridad un candidato que sacó más votos no va a quedar elegido va a tener que salir porque va a subir una mujer que tenga menos votos por el tema de la paridad enredado el tema no es exactamente como yo lo dije pero es más o menos los pueblos originarios la igualdad a la salida en fin o sea el voto no vale lo mismo el voto no vale lo mismo en una elección democrática que afecta al futuro de Chile octavo hay miles de candidatos Checho hay del orden de 20.000 candidatos 20.000 candidatos hay más de 2.000 candidatos a la constituyente cómo puede uno informarse de una cosa así cuando le van a pasar una sábana que pueden tener la cantidad de concejales la cantidad de candidatos enormes nueve seguimos en un ambiente de violencia que no para y no para y no para y la vemos todos los días lo cual intimida mucho y por último Checho la clase política ha discriminado otra vez abiertamente contra los independientes o sea la clase política todo esto lo estamos haciendo porque le interesa a la clase política no al ciudadano entonces la clase política se viene el ombligo y dice no para votar no hay ningún problema porque nos interesa a nosotros los independientes no los independientes están perjudicados porque lo que nos interesa es que ganen los partidos políticos los independientes mira en el pronóstico de Pepe Aut que ojalá se equivoque y yo creo que se va a equivocar porque hay tanta incertidumbre en esta elección que creo que ningún pronóstico como decía hasta el principio funciona pero Pepe Aut pronostica que los independientes van a tener 20% de los votos más o menos y van a elegir 9 escaños sin embargo la izquierda dura que también va a tener del orden de 20% de los votos en el pronóstico de Pepe Aut va a tener 30 escaños o sea está hecho así por eso que cuando a mí me preguntan por constituyente de la centro derecha yo le digo no voten por los independientes porque lamentablemente perdemos el voto vamos a perder el voto voten por la gente que va en la lista porque se suma el sistema Dow que es un sistema bien bien raro de explicar pero básicamente por ejemplo si en una lista gana por lejos un candidato si la suma de los votos de esa lista no le gana a la otra lista ese candidato que fue el que tuvo mayor votación podría perderse o sea podría haber un candidato a constituyente que tuviera la mayor cantidad de votos en Chile y no salir elegido así es así es entonces Checho esto no es una fiesta democrática es una pesadilla democrática es un abuso de la educación yo no me atrevería a decir eso porque porque el sistema que no hemos dado no hemos dado un mal sistema pero es el sistema que no hemos dado y para todos igual no no para los independientes no es igual bueno está bien pero la regla del juego es tan fijada de mucho antes no porque te insisto no es no es correcto que se postreguen las elecciones no es correcto que se interrumpa una elección en la mitad no es correcto que haya COVID por eso no es correcto que haya COVID entonces se postergan se postergan las elecciones por una situación de fuerza mayor pero entonces se postergan entonces no se postergan por cuatro semanas se postergan por un año y se hace solo la presidencial eso es lo que digo que los políticos están desvirtuando la democracia Checho la democracia la perdimos el 73 por culpa de los políticos es que déjame déjame defender un poquito ese punto para que tengamos alguna algún matiz en el tema yo creo que el tema de la constituyente fue un tapón un tapón como los tapones de las luces para evitar un desastre mayor que de alguna forma calmó los ánimos o sea si no hubiera habido ese acuerdo que fue un acuerdo por la constituyente y por la paz que la paz se lo pasaron por el arco el triunfo como dice usted si no hubiera hecho habido una intención política lo más probable es que hoy día estaríamos contando otra cosa a lo mejor no estaría el presidente eso es ciencia ficción no no pero no se sabe pero no se sabe está bien pero en el fondo en el fondo tú ves que todavía ayer ayer se robaron un bus lo cruzaron en la carretera le pusieron bombas molotov tú ves que todavía los ciclistas estos que andan dando vuelta que llegan a cualquier parte y te destruyen todo ¿qué es lo que es esa cuestión? es una alteración del Estado de Derecho señor y los gobiernos tienen la obligación de mantener el Estado de Derecho pero el Estado de Derecho se defiende con la fuerza y se defiende también con medidas políticas lógico con medidas políticas y esta constitución que va a salir un bodrio no tengo ninguna duda yo voté por rechazo porque no creo que con el sistema político que tenemos haya salido una constitución mejor que la que teníamos va a salir un bodrio y por lo menos ayuda a generar una esperanza de que la cuestión se va a calmar entonces hay un tema total desacuerdo bueno yo sé que están total desacuerdo conmigo pero la gran mayoría de los políticos no creen eso la gran mayoría de los políticos miren como nos tienen bueno si está bien pero los políticos han fallado ¿tú crees que el país estaría tranquilo si no hubiera esta esperanza de una constitución que nos ponga de acuerdo a todos pero si el país no está tranquilo señor pero está bastante tranquilo que en octubre usted no sabe eso eso es ciencia ficción en octubre se estaban quemando todas las estaciones del metro entonces a lo mejor había que pararlo seco bueno había que pararlo seco porque perdóname el manejo que se ha hecho de carabinero es absurdo carabinero sabe perfectamente cómo borrar la violencia pero tiene la complicidad de una institución que está mal parida que es ideologizada que es el instituto de derechos humanos chileno que no funciona bien que está lleno de operadores políticos y que se pone al servicio de una justicia que no es apropiada porque no está dando la sensación de que hay justicia mire lo que acaba de pasar con el señor Gutiérrez ¿a usted le parece normal que durante seis meses no sean capaces de encontrar al señor Gutiérrez y cuando ya lo mandan a detener por la policía de investigaciones entonces hace un resquicio legal y le dicen ya bueno ya vamos a citarlo para el 10 de agosto no en cambio cuando le llega un twitter de amenaza a la señora Chang al día siguiente están todos presos perdóname yo le voy a decir una cosa yo tengo un respeto enorme por la PDI y yo creo que en este caso están de manos amarradas no es por la mano la PDI es increíble si la PDI no es capaz de defender a los suyos ¿qué lo van a defender a usted y a mí? ¿usted cree que van a defender al ciudadano suyo? le mataron a un policía en una emboscada criminal con armamento de guerra y a 5 meses la policía de investigaciones no tiene un sospechoso yo estoy convencido que la PDI sabe exactamente quién fue cómo fue y que los políticos lo tienen amarrados de mano en todo lo que está diciendo estamos de acuerdo si yo lo único que le digo que este proceso que es una porquería a mi juicio ha ayudado a tratar de tranquilizar un poco los ánimos creo yo es una opinión porque junto con discutirme ese punto me agregáis todo lo demás y pareciera que yo estuviera en desacuerdo en todo lo demás no en todo lo demás estoy de acuerdo yo simplemente creo que esta cuestión sirvió como para calmar un poquito yo estoy totalmente en desacuerdo lo que ha pasado ¿tú crees que los ha exacerbado los ánimos? yo creo que los ha exacerbado y yo creo que lo que ha ocurrido es que usando la violencia como método político la izquierda ha subyugado a la derecha que no usa la violencia como método político vamos a escuchar a Plácido Ahumada que dice Sergio estas elecciones son voluntarias luego no votar es una opción legal y honesta para el ciudadano en mi caso no votaré para no ser cómplice del mayor tongo de la historia como parte del asalto al poder de la izquierda basándose en la habilidad de la izquierda y la estupidez de la derecha Plácido efectivamente el voto es voluntario y las decisiones son libres y soberanas pero yo creo que está equivocado porque si no tú no vas a votar que claramente eres una persona que comulga con la idea de la derecha estás dando un espacio más para que se tomen y para que le resulte este tongo yo creo que todavía todavía nos queda la democracia todavía tenemos un espacio democrático donde pelear porque en el otro campo estamos perdidos en eso estoy de acuerdo con usted en el campo de la violencia no tenemos nada que hacer con la izquierda ellos son expertos así que la única forma de defender nuestra idea es con la democracia la derecha es fundamentalmente la derecha democrática es fundamentalmente vía institucional lo otro usted sabe derecho vamos a pausar en esto estoy totalmente de acuerdo con usted señor hay que ir a votar yo siempre he sido enemigo del voto voluntario siempre he sido enemigo los políticos se han equivocado una y otra vez todo a favor de ellos porque ¿a quién le conviene que vote menos gente? a los políticos a los incumbentes los incumbentes son los grandes favorecidos del voto voluntario porque la gente no va a votar porque los incumbentes son difíciles de sacar todo esto y no es una cosa estoy de acuerdo con nuestro auditor esto es un gran tongo un gran tongo con la democracia la democracia no es simplemente votar es lo que ocurre entre votación y votación y lo que está ocurriendo en Chile es dicho aunque ya estamos de acuerdo en mi opinión no es democrático no es democrático bien vamos a la pausa y regresamos no es democracia no es democracia Estamos de vuelta en Venezuela la derecha no fue a votar y ganó el chavismo escribe N Parada le contesta al amigo que no quiere ir a votar bueno acabo de tener un golpe estado aquí en la radio se vino el chanqui, se vino el veto se vinieron todos ¿y quién lo defendió? usted me defendió vinieron a decirme a los independientes y se iban a enojar conmigo porque yo dije que no votaran por los independientes a ver pareciera ser que no estamos entendiendo bien en el sistema de votación que tenemos les voy a explicar esto se vota por listas estamos hablando de constituyente voy a tratar de explicarlo fácil para que no se confunda supongamos que un independiente saca 20.000 votos que es una muy buena votación 20.000 votos y él no va en ninguna lista o sea él suma solamente sus votos entonces supongamos que la lista de la UDI con Chile Vamos Chile Vamos Chile Vamos ¿no es cierto? el que más saca de la lista saca 10.000 saca menos que el independiente ¿usted qué piensa? ¿que el independiente va a ser constituyente? no pues va a depender de cuánto sumen los votos de la lista UDI probablemente van 8 personas si van 8 personas esos 8 votos se van a sumar y esa se va a sumar esos votos y le van a ganar la suma de esa lista le va a ganar al independiente o sea se va a perder ese independiente que tuvo más votos que cualquier otro así está conformado por eso que Sergio les decía los políticos lo hicieron para ellos para los partidos políticos es mentira que quieren privilegiar a los independientes señora Juanita mentira 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 porque el sistema no les va a permitir entonces por eso que yo les digo voten la gente de derecha voten por la en constituyente voten por la lista de vamos vamos por Chile creo que se llama vamos por Chile que está la UDI está Renovación Nacional está Evópolis está el PRI y está Republicano también de José Antonio Casas o sea por fin se pusieron de acuerdo porque se dieron cuenta que unidos van a poder sacar mejor votación entonces en esta votación de constituyente por eso que yo decía le puede ir mejor a la centro derecha porque si tienen un 30% de los votos podrían tener un 40% de los escaños por el sistema en cambio la izquierda va toda dividida en lista como siguen divididos te voy a repetir el pronóstico de Pepe Aut que yo creo que se va a equivocar la pena que Pepe Aut entiende mucho de elecciones y en el plebiscito anterior no se equivocó con nada ¿te acuerdas que Pepe Aut dijo la derecha va a sacar 20% de los votos y anduvo perfecto el pronóstico Pepe Aut es el siguiente él dice este pronóstico lo hizo hace una semana sí, sí te lo mandé yo ¿ah? ¿yo te lo mandé? sí o sea lo puso en el en el whatsapp común de todos ¿ah sí? ¿de los panelistas? de los panelistas lo puse yo usted lo puso porque Pepe Aut a mí no me considera a usted sí que lo quiere a mí ya no me quiere no, desde que nos sacamos la foto en el restaurante y que la estén hecho muy limpia está asustado entonces el pronóstico Pepe Aut es el siguiente él dice Chile Vamos va a sacar 30% de los votos y va a tener el 42% de los escaños el equivalente a la concertación que se llama la unión constituyente va a sacar 24% de los votos y va a tener 46 escaños o algo así la izquierda dura que es el Frente Amplio más el Partido Comunista va a sacar 20% de los votos y va a tener 30 escaños y los independientes van a sacar 20% de los votos y van a tener 9 escaños claro o sea en el caso de los independientes es menos de la mitad o mucho menos en el caso de 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 Chile Vamos de 30% de los votos llega a 42% de la de la constituyente pero hay que ver cómo va a ser el ajuste final de los géneros y de los pueblos originarios los pueblos originarios son 17 la estimación es que van a haber 6 que son más inclinados a la derecha y 11 que son inclinados hacia la izquierda lo cual de nuevo es una cosa muy rara porque se supone que los pueblos originarios deberían defender es como una cosa gremial defender los intereses de los pueblos originarios y no las ideologías políticas sin embargo como los políticos hacen todo para el beneficio de ellos metieron mano en la urna entonces esta esta elección de constituyente es ilegítima en el origen es ilegítima en el voto que no es igual para todos es ilegítima en 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 perjudicar a los independientes esta es una muy mala decisión de los partidos políticos en su propio beneficio y además que ofrecieron terminar la violencia y no la han terminado no solo eso se ha acrecentado y yo le pregunto a usted señor si no hubiera pandemia o sea lo que ha bajado la violencia es la pandemia o es la política porque en la araucanía la cosa sigue de mal en peor la delincuencia ¿cómo está la delincuencia? yo estoy de acuerdo que la pandemia ha ayudado pero también creo que 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 el tema de de la nueva constitución en ese minuto por lo menos bajó un poco el nivel de presión o sea Sergio entre tú y yo apostábamos en esos días cuántos cuántos días duraba Piñera si llegaba al fin de semana o no llegaba al fin de semana claro lo apostábamos y gracias a esa movida política lo apostábamos lo apostábamos nosotros que somos amigos que somos de derecha lo apostábamos y como que se llama y gracias a esa movida la cosa de alguna y después vino la pandemia pero ¿cuál fue la movida? ceder a la violencia eso es lo que te digo cuando tú en vez de llegar a un acuerdo político que beneficie a todos tú cedes frente a la violencia lo que hizo la izquierda es correr el cerco porque no hubo negociación de nada no, si estoy de acuerdo Piñera entregó 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 la constitución entregó las AFP entregó todo los twitter que se están apoyando a ti no a mí Torombolo dice me temo que la capacidad de análisis político del Checho se fue al tacho comprarse el cuento que el único camino era cambiar la constitución yo no he dicho eso y que el país está tranquilo por el acuerdo en no ser capaz de ver dónde está parado Melnick tiene toda la razón no, yo no he dicho que que era el único camino yo creo que fue un tapón en ese minuto yo siempre he dicho que las policías las tienen amarradas de mano siempre he dicho que al ejecutivo le ha faltado pantalones para enfrentar la violencia como corresponde etcétera Gaius Lilius dice lo han tildado de extrema derecha a Ortega y no es así es una persona que lideró 14.000 hombres y un sistema de armas de millones de dólares nada fácil ojalá pueda invitar al general Ricardo Ortega a café cargado para que exponga su propuesta política hacer bien las cosas y amar la patria si creo que está 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 invitado a conectado a conectado está invitado el general Ortega ya hablaron con la con la productora con Priscila y la próxima semana seguramente lo vamos a tener aquí María Pazdela nos dice Chechito no se sigue usted le adosa todo lo malo a Israel pero fueron los palestinos los que permitieron a grupos terroristas en la franja de Gaza y hoy están cosechando dolor y muerte en Chile igual permitimos el tema del terrorismo y mire como estamos yo no jamás le ha usado todo lo malo a Israel María Paz no me pongan en mi boca palabras que no corresponden yo lo único que he dicho que ojalá se termine esa esa violencia que muere gente inocente que son fuerza total y absolutamente dispare entonces creo que hay que parar ese cuento y hemos tratado de respetar un pacto que tenemos con Sergio de no traer el conflicto acá y exportar la paz que tenemos en Chile para allá pero yo no he dicho que toda la culpa es de uno o de otro yo estoy diciendo que la violencia al final de cuentas no es buena para nadie y las guerras tampoco María de Los Ángeles dice votar es un derecho y un deber ejércelo con responsabilidad fíjate bien donde marcan la cruz porque después tendrás que cargarla por nosotros nuestra familia y por Chile y por último Mafila muchachos dicen que estamos polarizados fue 80-20 ya se olvidaron Sergio Melny quien me tiene bloqueado habla de violencia y campaña del terror muy de él dale mi saludo a usted bloquea a los tuiteros yo bloqueo solo a la gente que es insolente no a la gente que a mí a mí no me molesta que me critiquen siempre que sea con respeto o con ironía pero cuando cuando tiran cuando el guatón de la cuestión y empiezan la descalificación personal si bloqueo a la gente tóxica la bloqueo no bloqueo muy a menudo pero automáticamente las personas que son insolentes y de mamá esos tuiteros que tienen 4 seguidores 20 seguidores yo creo que bloqueo a una sola vez en mail a una persona aquí porque como yo no leo antes y los leo al aire que tira muchas carabatas me pilló de sorpresa y tuve que leer una cuestión que no una persona creo que tengo bloquea aquí pero yo en Twitter no bloqueo a nadie que yo no soy como usted tan activo en Twitter claro usted no es tan activo tampoco tiene tantos seguidores bueno porque usted es más activo por eso por lo mismo aprovechemos aprovechemos de decirle a nuestros auditores que el jueves que nos sigan en Twitter en el caso mío es arroba melnixergio en el caso suyo es arroba cheche irani lo cambió ah si ahora arroba irani checho si porque alguien me me hackeó en la cuenta y se puso a escribir el escenario entonces tuvimos que poner amigos vienen tiempo vienen tiempo muy difícil es importante que tengamos medios de comunicaciones propios y eso son las redes sociales así que siga el checho arroba irani checho síganme a mí arroba melnixergio mientras más seguidores tengamos yo sigo a mucha gente yo sigo a más de 30 mil personas y todos los días agrego 20 30 50 y no se cansa me canso tanto seguir a la gente me canso yo sigo alguna alguna yo sigo y retuiteo mucho conectado 92 1 arroba conectado 92 1 para que nos siga también vamos a las noticias y regresamos vamos a las noticias vamos a las noticias 9 후보 10 10 10 12 12 13 y Oiga, yo quiero decirle algo que el Checho, que él dice que yo soy achicado y de repente él que es agrandado, de repente se achica y no cuenta las cosas. Estamos haciendo sesiones de trabajo para ver cómo transformamos el live en una cosa más interesante. Esta es la situación. Al live se conecta mucha gente. Entonces el ideal es que participe la mayor cantidad de gente. Muy difícil sostener una conversación con 7.000 personas, con 5.000 personas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy día, en la tarde, vamos a proponer una encuesta en el mail de Conectado. ¿Cómo se llama? En la red de Conectado, digamos. En la red de Conectado. Vamos a proponer una encuesta que tiene que ver con lo que va a pasar el fin de semana. El lunes vamos a poner otra encuesta con respecto a lo que pasó el fin de semana. Y durante el programa vamos a hacer otra encuesta cortita, de manera que todos puedan votar en la encuesta y las opiniones, de manera que podamos lograr que la gente opine, van a ser sobre esas tres encuestas, de manera que se focaliza y puede participar mucha gente. Y con la encuesta que vamos a tener online, durante el desarrollo del live, El Checho va a ir jugando como una carrera de caballo. A ver, a ver, pero ¿por qué están votando todos estos? ¿Por qué están votando acá? Vamos a ver qué opinan. Entonces, la gente que participa va a dar argumentos para una u otra de las opciones. No van a ser opciones ideologizadas. Van a ser opciones reales, interesantes, donde se puede argumentar por los dos casos, de manera que todos participen. Y de ahí vamos a ir creciendo, a transformar en un medio del siglo XXI que va a ser súper entretenido para el club, para los que estén inscritos en nuestro club de Conectados. En el club.agricultura.cl. Ya. Oiga, tenemos WhatsApp y así que vamos a escuchar lo que está diciendo la gira. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, guerreros del Twitter y del WhatsApp. Este fin de semana tenemos la oportunidad de pasar de las quejas a poder estampar nuestro voto. Pero para eso tienen que mover el popó desde la poltrona e ir a los locales de votación. Si todos votamos conscientemente, el resultado lo vamos a ver forjado entre todos. Y si nos vamos al carajo, va a ser porque nosotros así lo quisimos. Vayan a votar. ¡Viva Chile, mierda! Hola, buenos días. Soy Andrea Meyer y quisiera saber si se aplica la paridad de género para estas elecciones de concejales. ¿Me lo pueden explicar bien, por favor? Tengo varias respuestas y son todas distintas. Chao, gracias. Los felicito. Buen día, don Sergio. Ana de Quilpue. Saludos a don Sergio. Melix, suerte junto a Gonzalo de la Carrera. Necesitamos gente como ustedes para mantener al país de pie. Creo que somos un país poco venzante y el bienestar nos ha hecho indiferentes. La historia ha condenado a Pinochet por liberarnos del comunismo y nuevamente la izquierda nos tiene en una revolución para volvernos más pobres, miserables. Y a través de la violencia y la opresión someternos a ellos. Y también la derecha, cobarde, que no ha defendido el relato. El relato de aquellos que vivimos la pobreza en Chile, la miseria. Hazle caso a Sergio. De verdad, tú te apasionas demasiado y a mí pasa lo mismo. Hasta en mi familia como que les molesta mejor me hablan. Tú eres más bien apasionado y te entiendo súper. Pero tienes que calmarte. El otro día traté de que mi señora te escuchara en el programa de la red. Pero me dijo, es que él no deja hablar. Y de verdad, vamos a tener que empezar a dejar hablar. Yo he ido aprendiendo. Un abrazo. Muchas gracias por todo. Hola Sergio, buen día. Alejandro por acá. Saludo a Sergio y mucha suerte para él también. Bueno Sergio, aquí no hay más que hacer hoy día. Hoy día es comunismo o libertad. No hay más. El comunismo ya sabemos todos. Es la perdición de este país que ya lo tiene destruido en su gran receptaje. Y lo otro es la libertad. Tratemos de invitar a España y a Perú. Y saquemos de acá a la izquierda. Y tratemos de salir adelante con otro tipo de principios. Así que, bueno, son dos cosas. Comunismo o libertad. Gracias. Yo no creo que sea comunismo o libertad lo que está en juego, pero es algo parecido. Porque si bien es cierto, no todos los actores son comunistas, hay algunos que se parecen hartos. Yana Proboste a mí me parece mucho más cercana al comunismo que a la democracia cristiana. Y ella está haciéndose la que quiere ayudar, la que es republicana. ¿Usted cree que baja la Quimena Rincón? ¿Usted cree que la baja? Mira, en esta cuestión de política yo ya no creo en nada. Porque acuérdate que Michelle Bachelet, cuando estaba trabajando en las Naciones Unidas, dijo que ya no iba a ser candidato. Y la fueron a buscar a Estados Unidos. ¿Por qué no encontraban un candidato? Lamentablemente, la centroizquierda no ha logrado tener un candidato hasta el momento que prenda. Y si esto sigue así, y no prende, y sigue subiendo en la encuesta la señora Yana Proboste, si fueron a buscar a Michelle Bachelet a Nueva York, a Viña les cuesta mucho menos. Se van en Turbo a buscarla, porque les sale más barato ir a buscarla a Viña. Aunque ella diga que ella no es la candidata, que Jimena Rincón no es la candidata, si los números de la encuesta la siguen haciendo subir a ella y no prenden los otros, no tengo ninguna duda que va a ser candidata. Ninguna. Ah, yo creo que no. Ahora, esto que estamos hablando son apuestas nomás, pero son excepciones. Pero yo estoy hablando bajo el supuesto de que suba la encuesta. Lógico. Yo le voy a dar mi opinión. Es la única que tengo, por lo menos. Yo creo que lo que usted dice de Michelle Bachelet es cierto, y la caída que tuvo Chile con elegirla por segunda vez fue desastrosa. Pero el problema que tenemos ahora, a diferencia de lo que pasó con Bachelet, era el problema de los timings y los plazos. Las inercias son muy complejas. Entonces, piense usted que el martes, este martes, el martes que viene, después de la elección, los partidos tienen que inscribir las primarias. Y para inscribir las primarias, ya el PPD hizo una primaria, el Partido Democrático Cristiano hizo una primaria, el Partido Socialista, metió adeo a la señora Narváez, y se metió Maldonado. Y entonces, no hay ninguna manera de meter a la señora Proboste de aquí al martes. Y es difícil que no inscriban la primaria. Porque si no inscribieran la primaria, si no deciden no hacer primaria de aquí al martes, entonces podría ser que fuera la candidata única elegida. Pero si inscriben en la primaria... Ah, tienes razón, pues verdad que ya hay un plazo para las primarias. El martes. Claro, hay un tema legal ahí que tendría problemas. No, pero perfectamente podría ir a hacer primaria, va al candidato, bajan al candidato. Las políticas hacen lo que quieren. Y ella va directa a la primera vuelta. Claro, pero eso es muy poco probable. Hoy día, con la ambición de poder... Estoy completamente de acuerdo. Pero sabe que hay una cierta... La gente está tan choreada, está tan chata con la clase política. Es tan penca la clase política, con algunas excepciones, pocas. Es tan penca que verlos hacer ese numerito sería desastroso. O sea, aún más desastroso para la clase política. Oiga, déjeme decirle a la coca que está invitada por mí a la cabrera. Dice, convídame a mí a la cabrera con Melny. ¿Quién es la coca? No, mi problema. No lo puedo decir al aire. Dígale que lleve una amiga. No, pero si usted la conoce, pero no... Yo me la guardo porque yo soy celoso. Lógico. Pero dígale que somos dos. Que somos dos, no ella sola. ¿Cómo? Si vamos a ir dos y dos. Ah, sí, po. Entonces, si usted invita a la coca... Que lleve una amiga. Que lleve una amiga. ¿Qué les pasa? Dice la Priscila. ¿Qué les pasa? Priscila, dedícate a ser de productora. Y no de bruja. Así que no... Déjate hablarme por los fondos. Se que pasa que nosotros somos unos viejos mañosos raros. Oiga, el amigo que me trató de apasionado tiene toda la razón. Yo soy apasionado. Usted es muy apasionado. Y esa es su gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Si yo me pongo callado y que el invitado conteste lo que quiere, yo no le discuto, no tendría los seguidores que tengo. Oiga, ¿usted ha comentado al aire la imitación de Kramer? La comentamos, sí. La encontré muy buena ya. Es muy buena. Muy buena. Ahora, yo quiero decir que... Me trató con respeto, fíjese. No, lo trató con mucho cariño. Pero yo quiero decir que Kramer, que ha caído en mi valoración por su... Sí, por su contenido en efectiva. Por su contenido político. Por su apología a la primera línea, dígámoslo. Sí, sí. Quiero decirle que la imitación que hizo suya es brillante. Sí, no. Ahora, brillante y todo, él mostró o trató de armar una faceta suya que a mí me parece inapropiada. Porque él trató de construir una idea como si usted fuera una pirinola, así como un entretenedor de la derecha, y usted no es eso. Usted es mucho más que eso. Usted es una persona que ha hecho un aporte a las comunicaciones. Oiga, esto que ha hecho usted con este programa es inédito en la radio. En la historia de la radio no ha ocurrido un fenómeno como el que usted tiene acá, que hace que los días jueves, en la tarde cuando hace ese programa, se llene de gente que quiera hablar con usted. Y claro, usted viene del mundo del espectáculo. Usted es un gran comediante. Pero es un comediante que le ha ido agregando contenido. Entonces, usted es sustantivo, y a mí me parece que el sesgo que le dio, siendo una imitación magistral, porque quiero decirle que hay veces que uno lo escucha, yo lo he escuchado varias veces, de repente uno cree que lo está escuchando usted. Sí, claro. Está tan bien hecho el personaje. Sí, está bien hecho. Hay una sola cosa que dice, oye Ñatito, yo no conozco la palabra Ñatito, pero ahí se le salió el longueira. Pero imagínate con la cantidad de imitaciones que hace, como no se la de más claro una con otra. Tiró su meaíta la pasada. Sí, bueno. Pero también, usted es humorista. Está bien. Pero la imitación fue magistral. Sí, yo como lo había criticado harto, porque yo había dicho que le había sacado de su rutina esa apología a la primera línea del Festival de Viña, considerándolo un genio a él, como imitador, yo pensé que me iba a tratar peor. Y me trató bien, me trató con harto respeto dentro de todo. Porque usted siempre lo ha tratado bien. Sí, yo siempre lo he tratado bien. En general a mis colegas siempre lo he tratado bien. Usted a sus colegas lo trata muy bien. Y de hecho, en sus primeros programas usted tuvo al Bombo Fica, y se notaba que había un cariño fiel, con respeto. Vamos a hacer la pausa y quiero volver después de la pausa con el acuerdo mínimo, que no es ni mínimo, ni acuerdo. ¡Gracias! 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 Aunque no lo crean, me llamó Antonio Neme para decir que va a votar por usted como consejero. Antonio Neme, padre, no, me imagino que es Antonio Neme, hijo, no va a votar por usted. Está claro eso. Ya, bueno, increíble como en la familia dos personas piensan tan distinto. Bueno, en mi familia también, están los dos despedidos, la chanca y el... La chanca. El chanqui y la Priscila. No vamos a votar igual con el chanqui y la Priscila para gobernador. No vamos a votar igual. Yo tampoco voy a votar igual que mi hijo, fíjese. ¿No? Nuestros hijos son... Sí. Pero mi hijo está más centrado que el suyo, mi hijo va a votar por Briones. Para... Para... Ah, pero esta es la próxima... No, pues ahora no, pero... Esa es la presidencial. Esa es la presidencial, sí. Ahora... Sí, no, pero es que son... Fíjate que los cabros lo tienen cruzado. Sí. Mi hijo tiene a... Ella votaría por Matei, pero para gobernador votaría por... 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 Por Orrego y... Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda, porque usted y yo somos claramente derecha. Sí. Y nosotros, nuestros hijos pueden ser de derecha, no pueden ser de derecha, es lo mismo. Nosotros somos tolerantes. Así es. Vaya a encontrar un hijo de un izquierdista que vote por la derecha. No. No se puede... Pero se fija, es un endocrinamiento desde chiquitito y no los dejan. Sí. Los adoctrinan, no les dan libertad, no... No salen gente de derecha, que salvo excepciones muy extrañas, no salen. Así es. Es al revés. En cambio, los hijos de la gente de derecha, nosotros les damos la libertad de que piensen como quieran, porque eso es lo correcto. Ahí te sacó a patar, que me habló por los fonos. Me dice, aparte, si te digo que voy a votar por la Pamela Gile, no me dejéis entrar a la casa más. A la mía tampoco. No, soy tolerante, pero hasta ahí no más. No, ahí, hasta ahí, ahí está, hasta ahí llega mi tolerancia. No, porque por la estupidez no, po. O sea, está bien que votéis por un gallo de izquierda, pero dime qué es lo que es la Pamela Gile fuera del 10%. ¿Qué programa tiene la Pamela Gile? Ah, en la abuela, ya, está bien. La abuela que... Oiga, para retomar el tema... Vamos con los mínimos comunes. Los mínimos comunes. Quería solamente destacar uno, destaco a todos, pero no tenemos tiempo. Uno de nuestros auditores cuando dijo a mover el potito y a votar. Eso es importante. Yo sé que la contienda es desigual. Esto es formado por los políticos, para los políticos. Los distritos que hizo Pepe Aut los hizo para perjudicar a la derecha y favorecer a la izquierda. Todo eso es verdad. No obstante, hay que ir a votar. Muevan el potito y vayan a votar. O sea, cuando usted dice los distritos que hizo Pepe Aut, fue un proyecto que lo impulsó él, pero lo votó toda la mayoría del parlamento. Claro, pero nunca contaron la firma. Sí, claro. Porque, ¿cuál era la crítica al binominal? Que salía gente con pocos votos. Con pocos votos. Pero nunca con un 1%. O sea, el sistema que hicieron es mucho peor que el binominal. Es mucho más injusto y hace al país totalmente ingobernable. Porque se fragmenta demasiado. Claro, porque el binominal tiene lógica en un sistema presidencial. Entonces, si tú quieres cambiar el poder del parlamento, al mismo tiempo tienes que cambiar el régimen presidencial. Porque si no, el país es ingobernable. Con 35 partidos políticos. Y esta basura del sistema electoral que tenemos, que lleva gente del 1%, lleva las Florcitas Motuas, lleva los Vinter, lleva las Giles, lleva gente que no debiera estar nunca en el Congreso porque no son gente razonable. En el fondo se han ido adueñando de la política y una vez arriba de la política, por eso yo creo, a diferencia de usted, que los políticos profesionales no sirven, se entronizan en el poder y legislan para ellos mismos. Esta elección en que le han cerrado la puerta a los independientes. ¿Se acuerda usted cuál era el slogan cuando se habló de la constituyente? ¿Por qué? La señora Juanita, deje que el pueblo redacte la constitución. Cosa que es un absurdo porque las constituciones no se redactan por asamblea. Pero en fin. ¿Qué es lo que hicieron? Mataron a los independientes. ¿Para qué? Para favorecer a los partidos políticos. ¿Qué apoyo? ¿Cómo están los partidos, la política en las encuestas? Son los peores evaluados. Son los peores evaluados y sin embargo siguen legislando a su favor. No, 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 si lo peor de todo es que una de las instituciones mejores evaluadas es carabineros. Y los que están peores evaluados quieren refundar a los que están mejores evaluados. Eso es lo que da risa. Es una cosa vergonzosa la política hoy día. Y solo legislan para ello. No se bajaron el sueldo, como dijeron que se lo iban a bajar. Siguen cobrando viáticos por ir a trabajar a su oficina. Se lo bajaron momentáneamente en 15%. Y habían prometido 50%. Y al final la rebaja fue en 5%. ¿Pero sabe lo que hicieron? Checho, la plata que se bajaron, ¿usted cree que la devolvieron al fisco? Oiga señor, ¿usted cree que la plata que bajaron de sus remuneraciones, que es el 15%, ¿la devolvieron al fisco? No, se la aumentaron a las asignaciones. No, solo uno. Páreme, páreme antes que diga la palabra. Ya, ya, páre, páre. Contróle, se le salga la palabra. Gobiérnese, gobiérnese, gobiérnese. Ya, pero ustedes todos saben lo que yo quería decir. Y empieza con cara. A ver, déjeme leer un mail. Gonzalo Cepeda dice, ¿La VIN? Hola Checho, te he escuchado varias veces decir que la VIN es el único que puede ganar por la derecha. Y que diferente podría, ¿qué diferente podría ser la VIN? ¿Restaurar el Estado de Derecho? ¿Terminar el terrorismo en la Araucanía? ¿Disminuir la delincuencia? No. Le hará guiño a la izquierda y gobernará con su programa. Fin. Gonzalo de Santiago. A ver, Gonzalo, yo no he dicho exactamente eso. Lo que sí he dicho es que uno tiene que hacer voto utilitario cuando las cosas están tan complejas. Es mi opinión. Y es una modesta opinión. Aquí cada uno el voto es de cada uno. Bueno, yo creo que no estamos en un momento de darnos gustitos personales. Si usted me pregunta a mí qué me gustaría votar a mí, es totalmente distinto de los que voy a votar. Porque a mí me podría gustar un independiente para constituyente. ¿Y dónde están los principios personales? Pero espérese, espérese. Por eso que estoy diciendo yo. A mí me gustaría, por ejemplo, votar por un independiente como constituyente. Pero yo sé que ese voto se va a perder porque él no va a salir. Entonces, como necesito una fuerza de centro-derecha que contenga esta ola de la izquierda, voy a cambiar mi voto y lo voy a dar a otra persona que va en una lista. Entonces, eso se llama voto utilitario. Que es cierto lo que tú dices, que a lo mejor no va 100% con los principios, sino que va con una conveniencia, pero una conveniencia mayor que el interés del país. Y yo creo que el país hoy día está jugándose grandes cosas. Yo no quiero hacer campañas del terror. No creo que Chile llegue a ser Venezuela. Pero creo que estamos muy cerca de ser Argentina. No, no, Argentina ya somos, señor. Prácticamente, por eso. No, le voy a explicar por qué. Porque la tasa, esto es muy técnico, pero usted lo puede traducir en un lenguaje más fácil. La deuda que tenemos se ha multiplicado en forma grosera desde el primer gobierno de la señora Bachelet. Esas historias, esos son datos duros. La señora Bachelet, desde su primer gobierno, reventó las arcas fiscales. Digámoslo con sus letras. Izaguirre, con Lago, y yo creo que Izaguirre fue un gran ministro de Hacienda y fue un pésimo de todo lo que siguió después. Pero fue un gran ministro de Hacienda, que es lo que entiende. Y él logró instaurar la regla del superávit fiscal, del equilibrio del manejo de las cuentas públicas. Bueno, duró solo ese gobierno. Porque el gobierno siguiente, que fue la señora Bachelet, reventó las cuentas públicas y empezó a gastar más de lo que recibía el fisco. Yo les voy a recordar esto. La señora Bachelet, en su primer gobierno, creció la economía al 3%. 3,3 es para ser exacto. Y el gasto público promedio de esos cuatro años creció al 10%. O sea, gastó tres veces más, tres veces más. Del crecimiento. De la tasa de crecimiento en la tasa deuda. Eso significó deuda. La señora Bachelet, además, hizo una reforma tributaria enorme. Y sin embargo, la reforma tributaria, con reforma tributaria y todo, ella, acuérdense, queridos amigos, ella hizo una reforma tributaria con dos objetivos. Terminar el déficit fiscal y financiar la educación gratuita. No hizo ninguna de las dos. Y salió un artículo muy bueno de Felipe Balmaceda hace unos días en el Mercurio, demostrando que la política de gratuidad había bajado la calidad de la educación y había segmentado, segmentado, que es lo que quería la izquierda, que era la inclusión, segmentó mucho más. Eso es lo que hace la izquierda. Promete A y entrega B. Y B es siempre peor que A. Mire ese weón, por favor. Y entonces, desde ahí en adelante... No, estamos viendo una pantalla que ya basta, ya, que se vaya para la casa. Pero diga lo que está viendo, porque si no la gente... No, está lo mismo, no quiero decirlo. No, no, tiene que decirlo. No, no, públicamente no quiero decirlo. Sabéis que ya... Ya, pero yo lo voy a decir, porque... Está apareciendo Osandón en la pantalla y Osandón dice que va a votar por Orrego. Entonces, ya la paranoia de la derecha es absoluta. Sí, claro. Es absoluta, porque si no son capaces de defender los principios básicos... Y yo te aseguro que en la crisis de candidatos que tiene la derecha, capaz que Osandón vuelva a entrar a la pelea. Mira, yo voy a hacer... Yo voy a hacer campaña para que Osandón no entre a la pelea. Muy bien. Porque el populismo le hace mal a Chile, venga de donde venga. Y Osandón es un populista de tomo y lomo. Absoluto. Además, bastante ignorantón para tratar de ser presidente de la República. Fue generoso, señor. Sí. Porque para ser presidente de la República hay que tener algún grado de conocimiento. ¿Sabes cómo le dicen, o no? No sea Osandón. Por eso, po. Entonces, que una persona con ese nivel de ignorancia y con ese nivel de populismo está cercano casi a Maduro. ¿Ha visto usted lo ignorante que es Maduro cuando habla? Sí, po. Y él está gobernando un país. Mire cómo lo tiene, po. Así es. Entonces, queremos tener... Es decir, por mucho que tenga apellido, Osandón y Osandón y la cosa, no sirve nada. Es ignorante y es populista. Así de fácil. ¿Y cómo anuncia un candidato a la presidencia por...? Yo a lo mejor puedo votar por Orrego porque es amigo mío. Y porque me puede gustar a lo mejor para la... Pero no lo voy a decir públicamente siendo un senador que lo apoya a toda la alianza. ¿No es cierto? Y que va por la alianza y qué sé yo. ¿Cómo deja a la gobernadora, a la candidata gobernadora que va por la alianza? Entonces, ¿sabéis qué? Basta. Como sabe que Osandón, que Orrego está bien en la encuesta. Y si comer mierda estuviera bien en la encuesta, él diría que le encanta la mierda. Así es. Claro, porque eso es el efecto de la VIN, señor. Perdóname que le diga. ¿Ah, perdón? Eso es el efecto de la VIN. No, no, no. Sí, eso... No, no, no. Le voy a explicar... No compare... A ver, déjeme explicarlo. La VIN es un tipo culto, es un profesional, es un economista, y la VIN lo que hace es una estrategia de acercarse al centro para poder conseguir los votos. ¿Y ahí qué está haciendo Osandón? Pero no me vaya a comparar a Osandón con la VIN. No, es que no me entendió. No, no voy a comparar. Si lo puedo comparar, en política, señor. En política lo puedo comparar. Porque usted lo dijo, lo acaba de decir. La VIN, que tiene una actitud mesiánica, él cree que va a llegar a acuerdos nacionales. Yo estoy pro acuerdos nacionales. No me malentiendan con eso. Pero él cree que sopándole el lomo a la izquierda va a ganar más votos, y no es así. ¿Y Osandón, por qué? ¿Por qué Osandón sale públicamente apoyando a Orrego? Porque quiere correrse para el centro y decir que puede conseguir los mismos acuerdos políticos que quiere conseguir la VIN. Y yo creo que lo que han hecho... Porque yo en los acuerdos estoy totalmente... Mire, me salió raro. En los acuerdos estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo... Pues ya llevo tres. En lo que no estoy de acuerdo es en que un grupo ceda. Y no logre ningún acuerdo. Para que haya un acuerdo, ambas partes deben ceder. La izquierda, Checho, no cede en nada. La izquierda se mantiene con el mismo slogan de la época de Allende, avanzar sin tranzar. Lo que hace la izquierda es que mueve el cerco, y se lo mueve facilitado por la derecha. Y una vez que mueven el cerco, ahí se estancan, hasta que puedan moverlo de nuevo. Y por eso, digo esto como preámbulo a lo que están negociando hoy día, que es el acuerdo mínimo, que no es ni mínimo ni acuerdo. Es de nuevo, es la izquierda que ve que el gobierno está en el suelo, está humillado, está derrotado, y le están poniendo una pata encima, porque el gobierno no está pidiendo nada. Está cediendo. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde cede el gobierno? Entonces, yo te pregunto, ¿es razonable cuál es la tasa de desempleo que tenemos en Chile? Hoy día tenemos la tasa de desempleo oficial del 10,3%. Supongamos que si usted incluye el empleo informal, digamos que tenemos 15% de desempleo. Bueno, el desempleo hoy día es el drama social. Si usted propone una política pública que le va a entregar a todo el mundo, que están los primeros quintiles de no sé qué, que cuesta 4.000 millones de dólares mensuales. Checho, 4.000 millones de dólares por tres meses mínimo. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares adicionales a la deuda. ¿A cambio de qué? ¿Qué ha pedido el gobierno? El gobierno no ha logrado nada, ni siquiera ha logrado que el Parlamento no legisle contra la Constitución, que sería como lo mínimo. Que no pasen leyes que son abiertamente contrarias al Estado de Derecho, como por ejemplo, la expropiación de las rentas vitalicias. El tema de las rentas vitalicias es, Checho, muy simbólico. Es absolutamente simbólico. Simbólico de que el Parlamento, en base a resquicios legales y en base a creer que la mayoría circunstancial tiene derecho a pasar solo en la Constitución, legisla en una cosa que refleja que no entienden lo que una renta vitaliza. Y vamos a tener un... Sigamos a la vuelta, porque tenemos que ir a la pausa para cumplir con el bloque. Acaba de anunciar Matei que me bajarán el lunes. Mi amiga y compañera querida Evelyn Matei, que me encantaría ella como candidata, no va a ser seguramente, y ella sabe que no va a ser. Y está en campaña, y esto lo ha tenido en las primeras páginas, así que es parte de su campaña, porque ella sabe que sería ridículo que la UDI fuera con dos candidatos. Claro, ahora la pregunta es, aparte de lo que usted dice que es una estrategia política para estar, pero la pregunta es, ¿ella se va a quedar el otro? Porque finalmente pone la UDI... Lo más probable es que se cambie a la UDI. Claro, porque en el fondo ella, al decir que la UDI la va a bajar y todo, pone a la UDI en una posición muy incómoda pública. Sí, claro, pero bueno... Todas estas son estrategias políticas. Claro, pero en el fondo también daña su propio sector. Está bien, pero está dentro del juego político, pero no dice que va a votar por el adversario, porque es distinto. No, nada. A la crítica que hicimos ahí de Osandón. Osandón, populista a cualquier precio. Si tiene que votar por, no sé, por quitarlo... Hay un Osandón bueno, ¿eh? Sí, por el hermano. Roberto. Roberto, muy bueno. Roberto que... Muy inteligente. Sería la persona que debería hacerse cargo de la Nación Nacional y sacarla del hoyo en que la dejó de borde. De borde pulverizado. Roberto Sando yo no tengo nada contra los Osandón, al contrario. Roberto lo conozco harto, hemos jugado tenis juntos también. Y yo tampoco tengo nada personal contra... No, es político, su crítica es política. Mi crítica política, o sea, basta, pues basta de populismo, pues. Sí, eso es lo que me... eso es lo que me enerva a mí. Yo no tengo nada contra, no sé, Osandón. Y la no sabe, la nanita... Le dimos un premio en este programa alguna vez, Osandón, como el mejor alcalde en su época. ¿Qué pasó con la libertad de expresión, me dice Eduardo Guajardo? Checho, relájate, estás muy intolerante. ¿Dónde está la libertad de expresión que tú defiendes tanto? Te están pareciendo algunos de ultraderecha que conocemos. No, al contrario, estoy ejerciendo mi libertad de expresión al poder decir que no comparto lo que está diciendo un senador de la República. ¿Cuál es lo... cuál es lo interelante? Yo creo que hay mínimos en política de lealtad y que un senador de Chile Vamos diga que va a votar por un gobernador que es de la centro izquierda, me parece una traición. Entonces, si él efectivamente quiere estar con los populistas, que se retire del partido, que se vaya de Renovación Nacional y que vaya a la izquierda, al PPD... Claro. O al Partido Socialista, y ahí se va a sentir muy bien porque ahí están todos los... la mayor cantidad de populistas. Ojalá se fueran todos los populistas de derecha, de verdad. Porque a mí, no porque se llamen de derecha, yo los voy a apoyar. Para mí, el populista es malo para el país, venga de la izquierda o venga de la derecha. Mi único candidato es Sergio Mennic. Vamos con Sergio Mennic a la concejalía de la Conde. ¿Y con Gonzalo La Carrera? No, 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 yo soy... usted es mi candidato. A mí no me haga hacerle propaganda a otros candidatos. Le tengo mucho cariño a Gonzalo La Carrera. Lo dije yo, señor. No, yo... sí, yo le tengo... sí, todo el mundo sabe que yo le tengo que decir. Oye, yo quiero... tenía varios temas que quería hablar, no alcanzamos. Uno, tres minutos. Uno de los dos temas. Que es, como no podemos hablar de la elección que viene este fin de semana, voy a hablar de la elección presidencial a raíz de este fenómeno de que Evelyn Matei se baja. Evelyn Matei se baja. Yo... yo creo... yo a mí me encanta la Evelyn Matei. Yo creo que ella y Cass eran las mejores opciones y Cass sigue siendo la mejor opción para la derecha. Más allá si tienen posibilidad de salir o no, pero que me representan a mí. Pero yo creo que la Evelyn Matei cometió un error de principios que a mí no me parece bien, que es participar en dos elecciones al mismo tiempo. Si tú te fijas, con respecto a lo que hemos venido hablando, participar en dos elecciones al mismo tiempo, lo mismo que hace Jade, no... es ilegítimo, Checho. No, no es ilegítimo. Es inmoral. No. Pero, bueno... No es ilegítimo. ¿Por qué? Porque un senador tampoco se podría presentar a candidato a la República si está como senador. No, pero no si está como... si está como candidato a senador al mismo tiempo que candidato a senador. Sí, pues es ilegítimo, ¿no? Porque no es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. Ella puede ser alcaldesa hasta el momento de la elección. Yo lo averigüé bien. Checho, yo no he dicho que sea ilegal. Ah, ilegítimo es lo mismo que ilegal. No. Ilegítimo es que... ¿La Constitución del 80 es ilegal? No, es ilegítima según hay que... Ah, bueno, ya. Legal es que cumple con la normativa vigente. Puede ser no ético, digamos. Eso es lo que digo, ilegítimo. Porque los políticos han legislado solo para sus conveniencias. Entonces usted tiene un cargo de diputado o de senador y usted deja votado a sus votantes y se va al gobierno. Cosa que inauguró la señora Bachelet con Carolina Tomás. Es impresentable, Checho. Es éticamente impresentable que alguien participe en dos elecciones al mismo tiempo. Entonces, si no me va bien en esta, me quedo con esta otra. O sea, en eso Lavín no se equivocó. Lavín dijo, yo voy a la presidencial y renuncio a la candidatura de Las Condes. Porque ¿usted cree que si Lavín fuera candidato a Las Condes va a ser elegido? Al trote, ¿no? Al trote. Ya, pues. Entonces, en eso Lavín estuvo bien. Y Evelyn Matei, al principio de su campaña, no sé si te acuerdas, dijo, yo considero inmoral ir a dos elecciones al mismo tiempo. Después, algunos asesores la convencieron de que tenía que hacer eso porque las conveniencias, las conveniencias, algo que usted y yo hemos criticado siempre. Y ahora se enfrenta a esta situación. Porque ¿sabe cuál es el absurdo, Checho? Que nosotros, si estuviéramos eligiendo a Evelyn Matei hoy día y ella va a la presidencial, estaríamos eligiendo un concejal como alcalde. Pero un concejal que ni usted ni yo sabemos quién sería. Yo creo que Evelyn Matei es éticamente correcta. Y ella igual nunca hubiera dejado su alcaldía por ir a la presidencial. Porque ella va a ganar al trote. Ella va a ganar al trote en Providencia. ¿Y qué pasa si usted saca 60% de votos en Providencia y a la semana? A la semana, o sea, perdón, al segundo día, porque el martes tenía que inscribirse en la presidencial. Salió electa el domingo. Y el martes dice, voy ahora a la presidencial. Yo no voy a tomar la representación de Evelyn Matei porque no soy vocero de ella, ni mucho menos. Voy a dar mi opinión. Pero déjame terminar. Yo creo que ella nunca, nunca, nunca pensó que iba a ir a la presidencial. No, en eso estoy de acuerdo. Yo tengo información personal y no es así. Sí, no es así. O sea, ¿tú crees que Evelyn pensó que la UDI va a ir con dos candidatos a la primaria? No, Evelyn pensó que iba a bajar a la VIN. ¿Y sabe qué? ¿Pero cómo? Bueno, porque desde el momento en que la VIN se definió como socialdemócrata, o sea, entiendan, aquí... Ahí apareció la Evelyn. Ahí apareció la Evelyn. Sí, pero no lo bajaron. Pero no, si estoy hablando de esta segunda subida. Ah, no, es que... Esta segunda subida de ella, ella sabía que la UDI no va a ir con dos candidatos. Oh, pero ¿cómo va a ir con dos candidatos? Claro, tendría que ser un subido. Ahora, yo quiero decir que a raíz de que se bajó la Evelyn Matei o se va a bajar o la van a bajar, da lo mismo. Fíjese la paradoja que Chile Vamos no tiene ni un candidato realmente de derecha. La VIN se define como socialdemócrata. Eso significa, socialdemócrata es una síntesis de socialista democrático, que es muy respetable, pero no es de derecha. Es socialista democrático. Si es que él no es socialista democrático, a pesar de haberlo dicho, entonces está engañando a la población porque no se hace. Después tenemos a Desborde. Y Desborde, uno ya no sabe de qué pertenece. Desborde es entreguista, Desborde arruinó a Renovación Nacional. El caos que tiene Renovación Nacional hoy día es por Desborde. Desborde es el amigui de la Pamela Giles, el que encabezó por el lado de la derecha el retiro del 10% y el demandamiento de la AFP. No es de derecha. Sitchell, a quien yo le tengo mucho respeto, a mí me gustaría, ¿sabe qué me hubiera gustado que fuera el candidato equivalente a Sitchell? Juan José Santa Cruz. Porque Juan José Santa Cruz lleva mucho tiempo redefiniendo su posición política y él es de centro, de verdad de centro. Pero a Sitchell no lo conocemos. Sitchell políticamente está recién llegado. Y él se define como centro izquierda. Él. Y por último tenemos a Briones, que Briones también está recién llegado. Nadie sabe muy bien qué atributos políticos tiene Briones. Entonces la centro derecha hoy día no tiene un solo candidato de centro derecha. El que podría entrar a la cancha es José Andón, su amigo, que vota por la izquierda. Bueno, entonces la centro derecha está en una posición muy difícil y es producto del mal gobierno, a mi juicio. Esta cuenta yo se la cargo completa a Piñera. ¿Por qué? Porque el jefe de Estado es también jefe de la coalición. Y él no ha sabido mantener a su coalición ordenada y aunada. ¿Por qué? Porque él no respeta a los partidos políticos y por lo tanto los partidos políticos no lo respetan a él. Suma, amigos, vayan a votar, cumplan con su deber cívico. Es una elección histórica, es una elección muy trucha. Yo creo que lo que va a salir en esta elección es realmente no representativo de lo que pasa en Chile por los argumentos que hice y la Convención Constituyente va a ser un desastre. Ese es mi pronóstico. Vayan a votar y lo que salga de ahí va a ser un desastre. Bueno, va a ser menos desastre. Vayan a votar para que sea menos desastre en realidad. Esa es la invitación. Cuídense mucho, querido amigo, que tengan un lindo fin de semana. Que Dios bendiga a Chile. Que Dios bendiga a Chile, así es. A Chile, no solo a todos ustedes, sino que a Chile. Este fin de semana hay demasiadas cosas en juego. La historia cambia este fin de semana. Sí, va a cambiar la historia de nuestro país este fin de semana. Así que... Y acuérdense, contéstenos las encuestas que vamos a tirar hoy día, viernes, sobre lo que va a pasar el fin de semana. Y después el lunes, responde a la encuesta sobre lo que pasó el fin de semana. Y acompáñenos el jueves a hablar del resultado de las elecciones bajo la conducción del Chechito. Una mega elección merece una mega transmisión de agricultura. Este 15 y 16 de mayo estaré junto a Verónica Díaz, Sebastián Puga, Tomás Bengolea, Eli De Caso, Eduardo Martínez, Pedro Carcuro y nuestro departamento de prensa con todo el detalle de estas elecciones 2021. Desde las 8 de la mañana del sábado y hasta conocer los resultados del día domingo, una gran transmisión de agricultura. Chile elige constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Vota informado, escucha Agricultura. Hasta el lunes. Agricultura la lleva, queridos. Agricultura la lleva. Así es. Nos vemos. Chao, chao. Y que Dios bendiga a Chile, como dice Sergio.